Si tienes crush con Maluma y te encanta su música, su cuerpo y sus tatuajes, esta noticia te podría interesar. Pues hace unas horas publicaron el pack del intérprete de Felices los Cuatro. ¡Qué mejor regalo de fin de año! ¡Qué ver a Maluma Babi como Dios lo trajo al mundo, y lo mejor de todo, acabado de levantarse! Pero, no te emociones tanto, pues las fotos que circularon en Twitter, en las cuales aseguraban que era el miembro viril del reguetonero, supimos que son totalmente falsas. El encargado de dar esta triste noticia para los amantes del colombiano fue Gerardo Escareño, quien mostró la foto verdadera y en la que se abusó de Photoshop, haciendo creer que Maluma se había tomado una foto así. De haber sido verdadera la controversia la imagen no hubiera pasado nada, pues simplemente el cantante, se hubiera unido a la interminable fila de los famosos a los que han ventilado su intimidad. Esta fue la, imagen que dejó atónitos a varios fans. Los últimos que dieron de qué hablar fueron Zahe y Alfredo Adame, quienes, por retratarse en paños menores se les salió de las manos la delicada situación y sus miembros quedaron al descubierto.